La atractiva actriz de la serie Aida aparece desnuda y embarazada en el magazine del mundo. Melanie es la absoluta protagonista de una de las portadas más verdes de los últimos tiempos en la que además presume de embarazo. La actriz muestra orgullosa su más que prominente barriga y aboga por un parto natural. Melanie no quiere ir al hospital y seguir un protocolo con el que no está nada de acuerdo y añade que se incita a la mujer a parir de la forma más rápida en un ambiente mucho menos adecuado para la llegada de una nueva vida. A pesar de defender el parto natural, la televisiva actriz a punto de salir de cuentas es consciente de que no renunciará a beneficiarse de los avances sanitarios como las ecografías o de procedimientos habituales como las analíticas. Melania Olivares es ya madre de una niña, Martina, a la que adoptó hace más de tres años. Los próximos meses tendrá que compaginar su faceta de actriz como la de madre. Hará un parón cuando nazca el bebé y luego se reincorporará a una de las series con más éxito de la televisión.